Los temas, la situación que se vive en el norte del estado, concretamente en el municipio de Victoria, pero también en el doctor Mora, por parte de una empresa, una sociedad que ha estado explotando la zona aledaña, la zona limítrofe entre ambos municipios, retirando algunas especies, se habla de más de 20 mil cactáceos a lo largo de varios años, a fin de explotar concesiones de minerales y también de uso de los materiales petrios y la tierra del lugar, ha generado un conflicto social, además de todo. Nuestro compañero Ernesto Méndez ha estado pendiente de esta situación, tiene más información y me enlazo con él en este momento. Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnaldo? Buenas tardes a ti, a ti al auditorio. ¿Cómo están las cosas en Victoria? ¿Cómo evolucionan después de que se han hecho estas publicaciones? Bueno, pues dando a conocer lo que pasa ahí. Pues, Arnaldo, cada vez en cada publicación vamos desmenuzando más el tema de la Sopral, viendo los alcances... Sopral, que es la sociedad que explota esta zona, ¿no? Sí, Arnaldo, Sopral nace en 1996, en manos de un capataz de una hacienda llamada Corralillos, crea una sociedad civil con la cual se dedican a reclamar tierras de los campesinos que ahí viven y, bueno, se dedican en ese entonces a temorizar a los campesinos. ¿Pero reclaman por la vía legal? O sea, digo, ¿son ejidatarios los de esta zona? Es ejido, los campesinos son parte del ejido, sin embargo, esta asociación es alterna. Con el tema de la Sopral, sin embargo, vaya, el problema es más de fondo, Arnaldo. Ahora que hemos investigado, nos narran los campesinos todo el calvario que han vivido desde 1996 a la fecha, donde este grupo se ha dedicado a temorizar, ¿no?, a torturar prácticamente y amenazar a decenas de campesinos para quitarles sus tierras, lo que sus padres les habían heredado, sus abuelos, Arnaldo. ¿Y lo ha logrado? ¿Se ha hecho de propiedad de las tierras o solo tiene una concesión de explotación? ¿Cómo está la situación? Hasta este momento la Sopral se ha adueñado de 3.700 hectáreas, Arnaldo, en estos 20 años, sobre el tema, don Juan Estrada Copado nos cuenta su historia de cómo a él lo amenazaban, cómo a él lo intimidaban, apoyados por la policía judicial en aquel entonces, les inventaban delitos de daños y perjuicios, daños que ellos nunca habían hecho en tierras de lo que reclamaba la Sopral que era de ellos. Escuchemos, Arnaldo, lo que te vio a vos, lo que don Juan nos cuenta, de cómo lo amenazaban y cómo se lo llevaban preso. Adelante. Esa vez me sacaron por aquí, ahí me llevaron, mi esposado, este, pues, nos fuimos por Morisquillas, no sé que se conozcan, Morisquillas, Escalante, por ahí me llevaron, pero caminando así, ya. Llegamos a las 4 de la mañana a San José, señor. Allí fue, me entregaron a las 4 de la mañana. Bueno, pero ahí no es todo. ¿No? Y allí fue cuando ya se avanzaron que apenas acababan de salir, ya venían de vuelta por mí otra vez. ¿Quiénes eran estas personas que se lo llevan, Ernesto? Eran gente de la policía ministerial, bueno, ya en ese tiempo, digamos, por mandato de gente de la Sopral, del grupo, quienes... ¿Por denuncias, me imagino? Por denuncias, porque les creaban delitos que ellos no habían cometido, ¿no? Don Juan Estrada cuenta que al final de los juicios siempre los, vaya, salían libres porque no había ninguna prueba en contra de ellos, pero apenas salían de la cárcel y se inventaban otro delito. Entonces, la Sopral, más que vender bisnagas, se dedicó en los primeros años a adueñarse de las tierras. Entonces, hay toda una historia de despojo de 20 años, Arnoldo, donde las autoridades municipales, espaldas, no han hecho absolutamente nadie, donde una comunidad... No, bueno, si han hecho algo, le han dado a la Sopral autorizaciones. Bueno, la Semarnat, efectivamente, le dio un permiso para cortar 500 bisnagas. Y nos dice el delegado, actualmente Israel Cabrera, que él no sabe nada porque esto ocurrió directo en la Ciudad de México. Ajá. Al preguntar a los afectados, ellos dicen que la Semarnat nunca les ha dicho nada, que la han venido a ver, han pedido su ayuda, no les han hecho caso, no quieren saber nada. La presión de la Sopral logró desaparecer en la comunidad que se llama Sotolar, estaba en medio de estas tierras. Todas las familias salieron allí huyendo. Hay historias trágicas detrás de todo esto, Arnoldo, como de un señor que se quedó sin caminar porque lo torturaron, le pegaron hacia los pies para obligarlo a que se fuera. Ahora, el tema también, Juan Estrada nos cuenta cómo es que finalmente a él logran convencerlo de que se vaya. Escuchemos lo que él dice de viva voz, Arnoldo. De acuerdo. Al final de cuentas, ¿sabe cómo me rindí? Sí. Quienes amenazar, me dijeron, bueno, pues te sales o te violamos toda tu gente. ¿Cómo le dijeron? Que violaban toda mi gente, porque yo en ese tiempo tenía todas mis muchachas, todas mis muchachas y mi esposa, pues ellas iban a lavar allá y todo eso. Y de esa manera fue cuando me sentí, yo dije, me engarruño como la víbora porque pues ya no, ese sí era una mera zagacha. Vamos a seguir revisando estas historias, Ernesto, que yo creo que son muy importantes lo que está pasando en la zona. Son las primeras luces que se arrojan. La gente de Sopral, ¿los has buscado también para obtener su versión? Mira, Arnoldo, te cuento que el día de hoy se contactó el gerente de Sopral, Aarón Ramírez, pidiendo que se le concediera una entrevista. Claro que sí. El día de hoy, por la tarde, nos estaremos viendo. Bueno, incluso coméntale que lo podemos invitar a León, si es que se anima a venir y acá lo platicamos. Claro que sí. Desde luego, pero también estamos pendientes de tu reporte mañana mismo, ¿no? Claro que sí. Escribemos otra historia invocada a las viznagas. Y iremos, se pasó los días, contando más historias de esta gente que ha sido desplazada, Arnoldo. Vamos a estar pendientes de lo que pasa en el noreste de Guanajuato, una reserva ecológica importante, muy cerca de la reserva de la biosfera de la sierra gorda de Guanajuato. Todavía no es la reserva, pero muy cerca y también zonas importantes, con mucha fauna y mucha flora, Ernesto, por preservar, ¿no? Bueno. Gracias. Gracias, Tierra. Buenas tardes.